La historia del Grinch Hace mucho tiempo, en la cima de una montaña cubierta de nieve, vivía el Grinch. Era una criatura peluda y verde que no podía soportar la Navidad. No le gustaban los regalos, ni los villancicos, ni las luces brillantes. Nada de eso le hacía feliz. El Grinch vivía solo en una cueva, lejos del pueblo llamado Villaquien. Desde allí, observaba cómo todos los habitantes se preparaban para la Navidad. Los niños decoraban árboles, los papás hacían galletas, y la alegría estaba en todas partes. Pero, ¿saben qué? A pesar de ser gruñón, el Grinch estaba un poco triste. Veía a todos disfrutando la Navidad, y a él le hubiera gustado hacerlo también. Pero algo en su corazón lo tenía atrapado en su enojo. Un día, se le ocurrió una idea. Pensó que si robaba todos los regalos y las decoraciones de Villaquien, la Navidad se arruinaría para todos. Así que, en la oscuridad de la noche, se deslizó hasta el pueblo y comenzó a robar uno a uno cada regalo, cada decoración y cada lucecita. Pero lo que el Grinch no esperaba, era que los habitantes de Villaquien, a pesar de perderlo todo, seguían siendo felices juntos. Cantaron villancicos y se abrazaron, recordando que la Navidad no se trataba de cosas, sino de amor y alegría. El Grinch, al ver esto, sintió algo extraño en su interior. Su corazón empezó a latir más fuerte. Y poco a poco, se dio cuenta de que estaba equivocado sobre la Navidad. Devolvió todos los regalos y decoraciones que había robado. El Grinch, finalmente, encontró la felicidad en su corazón. Se unió a los habitantes de Villaquien y celebraron juntos una Navidad maravillosa. El amor y la amistad son lo más importante en esta época del año. ¡Feliz Navidad, amigos! Las cinco vocales tienes que saber, si tú no te las sabes debes aprender. La A, A es de araña, aro, anillo, araña. Las cinco vocales tienes que saber, si tú no te las sabes debes aprender. Que la E, E es de elefante, enano, escoba, elefante. Las cinco vocales tienes que saber, si tú no te las sabes debes aprender. Que la I, I es de isla, iglú, imán, e isla. Las cinco vocales tienes que saber, si tú no te las sabes debes aprender. Que la O, O es de oso, ojo, olla y oso. Las cinco vocales tienes que saber, si tú no te las sabes debes aprender. Que la U, U es de uno, uña, uva, uno Las cinco vocales tienes que saber Si no te las sabes, debes aprender Las cinco vocales tienes que saber A, E, I, O, U ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! A, E, I, O, U Adiós niños No olviden suscribirse al canal Y dejarnos en los comentarios sus preguntas Para que juntos las resolvamos en otro episodio